Juan Pedro Mensat vive en Zaragoza, aunque no se olvida de sus orígenes turiasonenses. Su futuro parece que estaba predestinado y es que desde pequeño tuvo claro que quería dedicarse a la música, algo muy común en su familia. Hace años formó parte del grupo turiasonense de los Mikis Band. Bueno, pues empezó ya en casa porque somos cinco hermanos y los cinco somos músicos. Mi abuelo fue el que se encargó de inculcarnos el amor a la música y a partir de ahí, pues claro, empiezas en la banda, los cinco hermanos empezamos a tocar en la banda. Tuvimos la suerte de tener el conservatorio aquí, hasta grado medio, pero me metí ahí en el conservatorio, fui superando los cursos y luego ya pues me fui a Zaragoza a terminar el grado superior allí. Hay siete bandas de música en Zaragoza capital. Cada cierto tiempo celebran un encuentro conjunto que cada vez coordina un director. Al turiasonense le tocó dirigir un concierto con el mítico grupo Barón Rojo. Sí, hombre, pues sí, la verdad es que sí, y más para alguien de fuera de Zaragoza, porque el mundillo de la música en Zaragoza pues sí que está más, digamos, copado por los zaragozanos. Y llegar un turiasonense a Zaragoza y abrirte hueco allí, pues la verdad es que es bastante complicado. Yo soy director de la banda del barrio de Delicias, entonces los directores de las bandas federadas luego hacen un encuentro, todos los músicos de las bandas de Zaragoza, y hay un director que se encarga de ese encuentro cada vez. ¿Cortinarlo? Sí, sí, coordinarlo, dirigirlo, montar las obras, todo el trabajo que lleva el director de la banda. Y en este caso pues se hizo la banda para tocar con Barón Rojo, que fue una cosa bastante curiosa, ¿no? A nivel nacional se había hecho solo en Valencia y trajeron la idea aquí a Zaragoza y nada, y me encargué yo de todo, prácticamente de todo para salir adelante. Juan Pedro Mensat es asiduo al curso de trompeta que se organiza en San Martín de la Virgen del Moncayo y que este año se celebrará entre julio y agosto, en una fecha todavía sin definir. Ahora, él también preside la Asociación de Trompetistas. Sí, bueno, también es, digamos, rotatorio, y ahora me ha tocado ser presidente, pero bueno, y estamos ahora preparando entre varias actividades que hacemos en la asociación, editamos una revista también, en colaboración con la comarca de Tarazona y varios colaboradores más, y hacemos también el curso este de San Martín, que lo hacemos todos los años, este ya está totalmente instaurado, ya es una cosa que hacemos todos los años en el verano. Viene un profesor, solemos traer prestigiosos profesores de solistas, trompetas solistas de las orquestas más importantes de España, del extranjero también, gente de alto nivel, y hacemos también otro encuentro, ¿no? Hacemos el curso este para, pues es que hay que estar siempre reciclándose, hay que estar siempre estudiando en esto de la música, es una cosa que no se para nunca. Es un hombre inquieto que ha transformado en un libro su tesis sobre la corneta y las cofradías, centró su trabajo en la de la Magdalena, y está previsto presentar la obra en julio, coincidiendo con la festividad de Santa María Magdalena. Pues para terminar la carrera de trompeta tienes que hacer una tesis, como en todas las carreras, cuando terminas tienes que hacer una tesis, y a mí me llamó la atención que en Talazona hubo un boom hace cosa de 10, 20 años, que un montón de gente se metió a tocar la corneta sin saber prácticamente música, las cofradías empezaron a tener un mogollón de gente ahí que tocaban, y a mí me llamó mucho la atención. Entonces elegí este, hablé con mi profesor y nos pusimos de acuerdo, entonces hice un estudio sobre la corneta, desde el origen de cuando se utilizaba para los cuernos de llamada en la prehistoria, hasta nuestros días prácticamente. Y por otro lado hice un estudio también sobre el origen de las cofradías, y ya junté todo cuando en la cofradía de la Magdalena. Y ahora pues el profesor Ángel Millán, que es mi profesor último, me animó a que lo editara, porque había quedado bastante bien. Hablé con la cofradía de aquí, de la Magdalena, y con Miguel Ángel Peña Sagasta, que la verdad es que me ayudó muchísimo en el trabajo de investigación, y él que tenía unas cosas por ahí guardadas, y el trabajo este, pues nos hemos animado a hacer el libro este. Como músico tiene claro que es un auténtico privilegio contar con un conservatorio profesional, en una ciudad como Tarazona. Da gusto ir por la calle y ver maletas, chavales pequeños que van con sus maletas, yo tengo una sobrina que toca Loboy, está encantada, da gusto ver esto, esta afición, esta animación que hay, y es todo gracias a que hay un conservatorio. Yo si no hubiera habido un conservatorio aquí, seguramente no me dedicaría profesionalmente a la música, y como yo, tantos otros que estamos dedicándonos en Tarazona a la música. Es difícil, ¿no? Muy difícil, la verdad es que sí. Es muy difícil porque es un mercado muy amplio, tienes mucha competencia, tienes que estar continuamente estudiando, tienes que estar continuamente reciclándote. Hay muchos campos, pues yo ahora me dedico a la dirección, me dedico a tocar, por supuesto, entonces tienes un montón de campos, a la enseñanza, soy profesor también en un instituto en Zaragoza, claro, es un campo tan grande que tienes que dominarlo todo. Gracias. 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 Gracias.